quizás hay que pensar la baliza para ver si no pasó los 23 me parece que es muy pesado no eso es suerte 22.8 gracias a dios pero mateo que ese masaje gratuito con el aeropuerto estás aburrido y por dios que vergüenza el masajista vamos al pub y cubiano tan gracioso eso sí es un aeropuerto hay un shopping central estamos haciendo una parada para comer porque tenemos dos horas para agarrar el vuelo a buenos aires que hay que comer un poco y descansar y arrancar del vuelo no equivocamos de plataforma vamos a perder el avión a buenos aires no mira la policia nos percibe mamma mia lisana donde tenemos la cabeza lisana acá hay más argentino que en la playa de canasbieras en brasil lisana tus primeras impresiones de los argentinos que escucho solo español favorizar falta poco falta muy poco 11 horas nunca salió del continente europeo ya está sintiendo la diferencia eso no es para nosotros a calizar donde tenemos que parar te pedí que compre acá primera clase me compraste última clase porque no pagas mucho caro es que yo elijo gastar mi plata en mejores cosas que grande que el avión y sana viste que te dije que me van a meter en el medio y y y a la cantidad de sol que hay usada no se puede creer que hermosa el aeropuerto no muy lindo yo también no me lo esperaba hermoso bien llegamos a argentina ya tenemos pan acá kevin que grande se vino de zona azul una hora y media kevin es más bueno una hora y media para ver a un crack que es un crack que está en el vídeo que bien con el hijo con el chiquito mirá también se vino otro crack bueno lisana llegamos a argentina por primera vez se me gusta hasta otras tiradas ya que te pasa yo siento que tú pegajoso yo también pero muy emocionada de gana está como en estado de shock todavía no tengo yo muy limpio no sé cómo explicar la alegría que tengo de sentir el sol en mi cara es inexplicable esto no llegamos muy bonito llegamos al hotel llegamos a argentina está nada muy 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 no ni te quiero mostrarlo a ver si sabe lo que hay de que aquello ya sí yo sé pero es que allá en esto pero saber cómo se usa eso o sea así exacto es algo en un jacuzzi empezada por allá claro mucha gente nos pregunta qué necesitábamos para entrar es un poco diferente si sos argentino así que hablo en mi caso todo lo que hice para estar segura vacunación completa de ser test negativo 72 grantes un seguro de kobe pasaporte y la declaración la declaración online yo hice lo mismo no necesitaba hacerlo pero lo hice igual por las dudas por las dudas cuando vamos afuera no te vas a acordar a nápolis esto el clima tipo tráfico de clima húmedo que se te pone la piel todo la gente mirándome la gente la vida en los ojos la gente la mira rara alizana como este de esta chica de donde no es de acá no sé si miran por esto otro motivo o le mire otra cosa alizana un chico que me dijo mateo anda hasta ahí hasta la esquina a ver si cerré el auto con llaves que todo claro me quería robar la novia no no pasó es pisar a mostrar luz que salía a la calle como esta viejo gracias estaba viendo cuando llegaban si cómo te llamas la web no bueno ella es lizana le da todavía no es que vivís por acá no ahora estoy laburando y nosotros mirada mi mejor amigo acá y nuestro guía turístico que va a llevar por toda la ciudad así es y fran escucha que siempre él tuvo el complejo que era más bajito viste abajo no tenía pelo en los sobacos y ahora mirá y ahora me llegué después de 34 años te llegué a francisco no la verdad boludo igual le pongo si me da 5 centímetros y sana que ser una verdulería voy a ir comprar las frutas y las verduras en serio que ya no me crees no hay eso pero no hay carnicería no hay verdulería no hay kioscos y solizan no entiende lo que es pero alizan a los árboles que verdes todos floreados mirá mirá el vas y sana este es mi tío que pasó horacio ferrer es tu tío francisco café toron que bueno que este café que hermosura un teléfono viejo lizana cuando era es muy grande la bandera es grande y es muy bonita ojo con decir algo de la bandera y sana que mirá lo que es eso mirá mirá las columnas y el colectivo 7 este este es el que está llevando a un autobús no tenemos eso eso es lo delito wow oh wow mirá lizana está emocionada lizana el cabildo que eso lo que ve ahí sería tipo cuando lideraron la que era la casa de gobierno de mil era la casa de gobierno todavía perteneciamos a españa cuando todavía perteneciamos a españa mirá lizana el colectivo 60 doblan en dos ruedas esto quiero abrazar en una palmera abrazala abrazala esto o sea esto francisco que es rosado es lo que era eso antes algo así ah entendiste lizana si el pasto es diferente el pasto diferente es como es ancho y es como todos hacen videos de no sé esto es el palacio y nosotros somos aquí el pasto es más ancho el pasto realmente es más ancho francisco filmá no filmá no un poco lo hacía como mi mamá mi mamá ponía a francisco a trabajar y ni era el empleado sana este pasto no hay en estonia wow hasta ahora no he visto nada que captaría mi atención tanto porque se ve como en europa pero capaz más adelante voy a ver algo muy diferente por eso yo dije que tenemos que ir a la villa 31 esos lugares porque eso es lo que para mí es la va a ser otra realidad para la vida de lizano estamos en donde la gente me dice en los comentarios mateo a llevarla a lugares lindos buenos aires buenos aires parece un lugar como de europa la culpa la tiene francisco todo eso la arquitectura es muy similar a europa a ver yo quiero dar mis reacciones bueno yo quiero dar mis reacciones yo estoy más impresionado de lo que 10 años atrás atrás porque me parece que la ciudad está muy limpia está todo muy organizado está muy mucho más lindo de cuando viene 10 años atrás buenos aires y me está encantando estar acá en esta ciudad me voy amando a mí también me encanta también me encanta no entienden mal solo que parece europa o sea decirle eso a un argentino se pone re contento decir esto se parece a europa a que argentino no le gusta que le digan eso francisco vos que opinas cuáles son tus reacciones francisco de bolsa a mí me encanta esta parte luce como europa sí pero bueno ahora vamos a ir a conocer otras partes que capaz no lucen tanto como europa wow miren esto wow muy lindo no en estonia no hay edificios tonal que hay ahí francisco puerto puerto madre como sabe elizanda porque hay hilton hotel y ya viene mira eso es lo que tienen los estorios mira en internet ya saben todo viste si no siento que estoy en sudamérica todavía no me llego o es que no parece no se esta demasiado increible este boludo que hace loco como te llama alexi alexi te acordas de lizana si lizana vos miras nuestros videos si a veces los miro si? que bueno que nos viste si seguinos viendo si podes este es nuestro guia francisco ah si me voy a venir a vivir aca no no venga gracias por saludarnos y por vernos un abrazo hermano nos vemos yo te juro pensé que no vamos a encontrar nadie en la calle porque si las ciudades cuantas 14 millones 14 millones con el con urbano con urbano tipo como vamos a ver ya es el cuarto 5 personas que loco pero quiero decir gracias a todos ustedes que nos que nos miran bienvenidos dieron consejos donde ir todo esto muchas gracias lo que no veo en estonia es obviamente gente en la calle diciendo cambio pizza pasta prego como en Italia claro hay vendedores de casa en todos lados y mucho vendedores ambulantes y dicen la misma cosa si después de Italia con Mateo dijimos pizza pasta prego ahora vamos a decir cambio 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 dolar y cambio yo gasté un telefónico así cuando podemos comprar bikini con la led en Brasil una tienda así en Estonia no existiría porque en el invierno que hace ah claro te entra todo el frío y se congela y mojado y todo pero acá normal como que no hay puerta nada en Estonia olvidate puerta dupla con vidrio duplo y todo sí calefacción todo me encantó ese lugar es muy lindo wow miren esto parece cuando vas al vaticano fuiste igual vaticano no sé viste que pintan los pechos así bueno esperes eso no veo en otros ah que lustre en la bota yo recuerdo cuando era chica en Hula Mr. Shopping había algo así pero era más como profesión o sea un puesto era como una tienda algo así en Alizana comprando en un kiosco gracias chau me encantan las palmeras porque eso en Estonia no hay solo pino Lizana anda a abrazarla otra vez si te amas las palmeras vos lo que a mí me parece diferente es la naturaleza no los edificios Lizana ama la naturaleza como buen Estonia mirá el choro Lizana un euro el choro wow mirá la cantidad de puestos Lizana ¿cabiste algo así Lizana o en tu vida? no tanto el choro de en tu vida no tanto seguro todo bien con el tiquis capaz la infraestructura un poco más caída acá que en napole porque en napole eran como edificios viejos pero acá son como hechos de cualquier cosa Claro, del material que tengan. La verdad que sí, el contraste es grande. Tipo, venimos de un lugar que parece Europa, con historia, todo. A ver esto que casi que no hay paredes y viven así. Y hay mucha gente. Me gustaría ver más que hay adentro, pero por la seguridad no vamos a hacerlo. Sí, a mí me gustaría mucho entrar, pero no conozco a nadie. Y para entrar ahí tenés que conocer a alguien que te pueda guiar, que te pueda llevar. Y estábamos ahí, justo el policía me dijo, cuidado con el teléfono, guárdenlo, no sé qué. Bueno, ya está, nos avisó una vez, porque hay que hacerlo. Pero por más que sea un contraste de la ciudad, tiene su encanto, tiene sus cosas diferentes, está bueno. A mí me gusta, me gusta tanto como el otro lado de la ciudad. Es impresionante, eso es algo diferente de lo que yo no veo allá en Europa. Mercados de cine, cabido. Otra cosa que es diferente es que acá la ropa es mucho más colorida. Ah, sí, de verdad. Si miras el pasillo es solo colores. Es verdad. Y allá... Negro, todo negro. Colores... Bien observados, Lizana. Mirá, Lizana pone el fútbol. Boca contra San Lorenzo. Fútbol, acá es algo único, ¿eh? Es único. Ah, fútbol femenino, Lizana. Hay de todo acá, ¿eh? Sí, acá tenés ropa de todos los gustos. Yo pensé que acá te ofrecen y tienes que decir no cien veces, ¿viste? Sí, pero no está pasando. Si decís no, se va. En Turquía, lugares así no te dejan tranquilo. ¿Qué es este árbol? Nunca vi algo así en mi vida. Parece una ciudad esto. En la Estonia es como una foto. Pero, ¿dónde ponen acá? Y vamos a mostrarle, Francisco. Ya va a ver. ¿Vos, Francisco, tenés algún pariente acá? ¿Enterrado? ¿No? Mirá lo que es este cementerio, Lizana. ¡Qué gigante! Mirá, Lizana, mirá. Ponen acá y abajo también. Bueno, acá este no sé, pero hay como muchos niveles. ¿Se queda allá? Sí. Un cementerio así no es, no da miedo, pero eso es que tiene un cenistón es como que algo peligroso. Sí. Eso es como un museo. Yo nunca había venido a este lugar. Me hace quedar como que no me amás. Bueno, pero todos se están mirando. Lizana, quiero aprovechar este momento. Mude las rodillas. Uh, estaba filmando mis caras y mirá lo que hay arriba. Terrible aguacero. Arriba se ve la visa 31. De la Universidad del Agua, del Puente. Acá ven si salen todos los agudos del país. Uh, se viene el agua, ¿eh? Sí. Uh, uh. Uh, uh. Lizana, quiero aprovechar para decirte algo. ¿Tengo un problema en los huesos, en las rodillas? No, no, no. Chau, Lizana. Nos vemos. Ah, está rebueno. Tran, está, boludo. En aire acondicionado. Lizana, ¿qué te parecen los trenes de OneDrive? Bueno, bien aire, así que. Re cómodo, es re lindo, es nuevo. Francisco está comprando entradas para ver Huracán y queríamos que Lizana viva la experiencia de un partido de fútbol, así que conseguimos entradas para ver a Huracán y la vamos a traer a Lizana mañana. No sé qué va a pasar, así que mañana es un día muy especial. Sí. Para el partido de mañana. ¿Vamos? A ver. Huracán, la noche. Bueno, estamos de vuelta en el hotel, descansando y tochándose porque es muy pegajoso todo. Fue un día muy largo, pero buenísimo. Pensamos con Lizana, así. Si voy y vas, y así, no queremos entrar en polémica, nada, pero siendo, diciendo la posta. Si hoy te vas a un diario de Argentina, un medio, no sé qué, te asustás de una forma que decís, yo a Argentina no voy. Me van a robar, me van a matar, no sé, me va a pasar mil cosas. Pero cuando vos ponés un pie acá y ves lo que es la ciudad, cómo está Capital Federal, estamos hablando, ¿no? Cómo está limpio, cómo está organizado, la gente cómo te trata. Vos decís, no me da ganas de irme acá. Digamos que yo entré con miedo, asustada, que no sé, me van a robar en cada esquina, que hay un quilombo, un caos, que hay tanta gente. Lo contrario, es tan tranquilo acá. Tan increíble, ¿no? Y también, obviamente veo que los hombres me miran, pero... Respetuosos. Respetuosos, no dicen nada. Tal vez, sí, yo vi haciendo este tipo, mira, mira, mira. Pero... Pero respetuoso. Sí. Muy respetuoso. Y también los vendedores en la calle, si vos decís, no, gracias, te va. Solamente va. Tampoco nos vamos a decir que Argentina no tenga sus problemas de la inflación, del desempleo, que hay inseguridad en algunos lugares, que hay diferencia social. Pero de todos los lugares que ya recorrí, que pasé, me parece que todos los países tienen sus problemas. Argentina a veces se lo pone mucho más abajo de lo que realmente está. Sí. Obvio que hay muchos problemas, volvemos a decir, es nuestra primera impresión. Pero la impresión que nos quedamos hoy fue fenomenal. Yo recomiendo a cualquier persona que está mirando este video, que no vive acá, que venga a visitar Argentina. Me voy a quedar pocos días, pero sé que voy a volver. Voy a volver más veces porque me encantó. Estoy amando este lugar, amando. Y yo te compré Pantoche Triple Sabor. Todo lo que tengo que decir es agradecerle a toda la gente que nos dice hace dos años, Mateo, llévala a Lissan Argentina. Valió la pena cada segundo desde que entramos acá al país. Pero así terminamos el primer video de Argentina. ¡Suscríbanse! Va a venir mucho más, así que suscríbanse y también síganos en Instagram para ver los que estamos haciendo de todos los recorridos. Así que gracias gente por el apoyo, nos queremos mucho, un beso. ¡Chau! ¡Chau!